Bueno, vamos para el agua, bueno Conmigo de Lemos, aquí es mi sueño rico Te voy a hacer rico, aquí es mi sueño rico Soy el pico de Lemos Ya lo saben, que es el próximo domingo O si no, ¿eh? Ya va bien, ¿no? Otra pista, hay otra pista Caralho, hermano, hasta con el telemón Tengo un botazo con el telemón arriba Ayer mismo, acá Vamos a ir paseando, papá, ¿no? Todo el mundo, estamos en un telonario Acabar ahí, vamos a hacer una hora, siguiente, ahora Papá, ¿no? ¿Y aquí? Y yo, yo, Miguel, Miguel, ¿te quieres tirar? Píjale tú, ¿estás Miguel? Oye ¿Y qué es lo que es? Te voy a representar con mis sueños? Te voy a pintar, hola Dime tú, pero, papá ¿Está masivo? Cópai, en mi me estás grabando Quedo que compadre tú sabes Representando, jugándome Manito esto es porratera Me ponen el freco Si se dejo a don a vela No les vayas a caminar, que me hagan vela Yo vengo compadre, pingas tin a cántela Tú estás loco ¿eh? Y tú le estás llegando Al menos de mis sueños, manito Yo estoy representando y esto va, que manito, pa' interés, yo soy fuerte de esta baile, yo tú viste que lo que, campea, yo soy fuerte, nadie me vea, como vale, va hacia afuera, no me importa que la vea, viste que lo que, yo no soy cotizao, vine a los palombo, vine a yo que estoy armado. Ya ambos les bajan y andamos pa' llegar hasta la gente, no saben que aquí los territorios nos faltan, y que lo que, patria, representando un cabrino pa' los tigres, que se están curando, y yo les pare, que lo que, diga el átigo, ya lo saben. Yo les pare, diga, que lo que, oye, jay, grita, oye, jay, sí, que lo que, entonces, te va a cotizar, tú me mencionaste a mí, que te fíjense a ti, ¿ra qué, lo que? Tanto, te voy a dejar, dale, tírate a mí, a ver si tú me vas a llevar. Yo soy el mejor, está tejiendo, tú sabes que soy el mejor, ahora yo a ti te bajo un mes de colombo, además de la más grande de llegaste, calculaste, yo soy el gría, a mí hay que respetarme, tú eres un lambón, maricón, mamá huevón, en Providencia, yo soy el mejor, ya tú estás, pero no estás, pero que no soy, J.A.I.T. Manito, el dueño del club. Dale, padre, te doy pa' abajo, que hay que respetarte, dime, tú tienes grajo, dígalo, ¿qué? Yo me estoy cotizando, porque somos hermano, por eso te estoy llegando, somos Manito Patria, dale, padre, ven aquí, aquí en la labia, que los tigres de laos empiezan a mirar, porque Patria, donde hay, yo voy a representar. Oye, 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 ya te entiendo, somos Patria, pero no tengo grajo, yo tengo grajo y te tienes a la grana y sin piote, dale, coca loco, te muere de nada, para que tú veas que lo que a mí tú me vas a tener que respetar. De aquí, ya estás, siagero, si te vas a hacer que soy el caso, te lleno de acubero, ser un palomo, loco, yo soy el primero, menos la plaza, te vengo y chúpame el huevo. Oye, oye, él montó la pila, él dijo que era santiagero, pero más cerca del interés es un tabaco de cerro, y no le empare si un tabaco bebe cerro, yo soy el puente de esta vaina, ahí suben un capicejo, no le empare la peluca, los lotos vamos adelante porque no hay cadena, pero tengo buca, no le empare, que estamos activos, y no le empare si el bolacés es jolieta, está chivo. Menor, no me sigue, tú sabes que me enredo, no me sigue, tú sabes que me lo que es, yo te mato, tú hay que suerte y mí yo le barato, malito loco, date quieto, no me pides, yo soy J&G, marito loco, transpire, el mejor destaque. Se acabó. La vaca.